Música Yo he soñado en esta casa En mi padre no es mi puerta Dios le permite a los hombres Soñar cosas que son ciertas Lo he soñado mar afuera En unas islas glaciales Que nos digan lo demás La tumba y los hospitales Una de tantas provincias Del interior fue su tierra No conviene que se sepa Que muere gente en la guerra Lo sacaron del cuartel Le pusieron en las manos Las armas y lo mandaron A morir con sus hermanos Se habló con su mal prudencia Se habló de un modo prolijo Les entregaron a un tiempo El rifle y el crucifijo Olló las manos arenas De los hermanos generales Vio lo que nunca había visto Vio lo que nunca había visto A la herida El hijo no tuvo el miedo Cuando lo dejó la vida Su muerte fue una secreta victoria Nadie se asombre De que me dé envidia y pena El destino de aquel hombre El autor de la letra De esta milonga Jorge Luis Borges Nació en Buenos Aires En 1899 Y murió en Ginebra Suiza En 1986 Entre otras cosas Fue animador De combativas revistas literarias En la década de 1920 Colaborador del diario Crítica Y de la revista Sur En la década de 1930 Y después Presidente De la Sociedad Argentina De Escritores Director De la Biblioteca Nacional Profesor De literatura inglesa Y norteamericana En la facultad De filosofía y letras Y eterno candidato A un premio Nobel Que nunca recibió Alguna vez Simpatizó Con el radicalismo Yrigoyenista Alguna otra vez Se declaró conservador Y le gustaba también Definirse como Anarquista Spenceriano Pero Sobre todo Escribió Algunos de los mejores cuentos Poemas Y ensayos De la lengua castellana Y de toda la literatura actual Los argentinos A fuerza de convertirlo En un tótem viviente Nos estábamos olvidando De leerlo Y releerlo Quizá ahora Borges vuelva A estar con nosotros Del modo más verdadero Fértil Y pudoroso En sus libros Zumban las balas En la tarde última Hay viento Y hay cenizas En el viento Se dispersan el día Y la batalla deforme Y la victoria Es de los otros Vencen los bárbaros Los gauchos Vencen Yo Que estudié Las leyes Y los cánones Yo Francisco Narciso De la Prida Cuya voz Declaró la independencia De estas crueles Provincias Derrotado De sangre Y de sudor Manchado El rostro Sin esperanza Ni temor Perdido Huyo hacia el sur Por arrabales últimos Como aquel capitán Del purgatorio Que huyendo a pie Y ensangrentado El llanto Fue cegado Y tumbado Por la muerte Donde un oscuro río Pierde el nombre Así habré de caer Hoy es el término La noche Lateral De los pantanos Me acecha Y me demora Oigo los cascos De mi caliente muerte Que me busca Con jinetes Con belfos Y con lanzas Yo Que anhelé Ser otro Ser un hombre De sentencias De libros De dictámenes A cielo abierto Yaceré Entre ciénagas Pero me endiosa El pecho inexplicable Un júbilo secreto Al fin me encuentro Con mi destino Sudamericano A esta ruinosa tarde Me llevaba El laberinto Múltiple de pasos Que mis días Tejieron Desde un día De la niñez Al fin He descubierto La recóndita Clave De mis años La suerte De Francisco De la Prida La letra Que faltaba La perfecta La forma Que supo Dios Desde el principio En el espejo De esta noche Alcanzo Mi insospechado Rostro eterno El círculo Se va a cerrar Yo aguardo Que así sea Pisan mis pies La sombra De las lanzas Que me buscan Las vefas De mi muerte Los jinetes Las crines Los caballos Se ciernen Sobre mí Ya El primer golpe Ya El duro hierro Que me raja El pecho El íntimo Cuchillo En la garganta En estos últimos días En esta última semana Todos hemos recordado A Jorge Luis Borges Lo hemos recordado A través de anécdotas De lecturas De temas Lo hemos recordado Justa Pero lamentablemente También Hay un tema Que me acaba de surgir Ante la lectura Que ha hecho Del poema Conjetural Inda Ledesma Un tema Que siempre ha estado Junto a la figura De Borges Este del destino Sudamericano La muerte De Borges Y el entierro En Ginebra También ha reavivado La discusión Respecto de este tema Es decir Su argentinidad Su Nacionalismo Para decirlo De otro modo Es decir Me gustaría Que comenzáramos A hablar A recordar A Borges A partir de este tema María Esther ¿Vos Qué podrías decir? Yo podría En este momento Justamente Me acuerdo De algo Que me contó Borges Que es como Una premonición De su destino literario En relación Con lo argentino Y en relación Después Con lo americano Me cuenta Borges Que cuando tiene Tiene 14 años Viaja por primera vez A Europa Donde hará su bachillerato En Suiza Como todo el mundo sabe Y cuando llegan A las costas De Río de Janeiro El barco está detenido Y él ve Un muchachito negro Que está sentado En el borde del muelle Las piernas colgando Hacia el agua Y ese muchacho Empieza a cantar Una canción Que Borges Esa es la primera vez Que oye Y que es Un poema De un poeta romántico González Díaz Que después Se le puso música Y quedó como romance popular El poema decía Mi tierra tiene palmeras En donde canta el sabiá El sabiá es como un sorzalito Mi tierra tiene palmeras En donde canta el sabiá Las aves que aquí gorjean No gorjean como allá El poema le seguía diciendo Que los bosques de ese país No eran como sus bosques Que la vida No era como su vida Y terminaba diciendo No permita Dios que muera Sin que yo retorne acá Y Borges me contaba Que era un chico de 14 años Y de pronto se dio cuenta De que estaba llorando Porque había notado Que ya no estaba más En Buenos Aires Que era para él Su patria primera Con el correr del tiempo Hace todo su bachillerato En Suiza Y con esa justeza De criterio Que tuvo siempre Para muchas cosas Para todas las cosas Que estaban ligadas Con la literatura Él pensó Que el Buenos Aires Que volvería a ver De hombre de 23, 24 años Era un Buenos Aires chiquitito Que él en su imagen De chico Lo había agrandado Y cuando se llegó aquí Lo había Digamos Empequeñecido tanto Que se encontró Con una gran ciudad Que estaba asentada En realidad En el centro de La Pampa Y se encontró Con que las calles De Buenos Aires Significaban para él Más que parte De una vida Significaban su vida entera Y precisamente La primera línea De su primer libro Fervor de Buenos Aires Comienza diciendo Las calles de Buenos Aires Ya son la entraña De mi alma Después es muy curioso Porque noten ustedes Que es el primer escritor Argentino Que descubre Y utiliza El tuteo Es decir Nuestro voz Tan argentino Y también En esos tres primeros libros Fervor De Buenos Aires Luna de enfrente Cuaderno Sarmantín Él tiene poemas Que dice Solo a vos Te conozco Calle dura Y rosada Y después Tiene metáforas Descubiertas Únicamente por Borges Cuando dice La noche olorosa Como un mate curado Y ese voz Y esas expresiones Tan nuestras Tan de Buenos Aires No desentonan Dentro de la poesía de Borges O una esquina rosada Como revés de naipes Por ejemplo Claro O cuando él habla De la recoleta O cuando él habla De Villa Urquiza Y después Perdóname No No, quería decir solamente Que Al decir Las calles de Buenos Aires Son ya la entraña De mi alma Está dando La pauta De todo lo que va a decir después La fundación Mítica O mitológica Como se llamaba Primeramente De Buenos Aires El poema En el sur Lo velaron El poema Facundo Quiroga Mancocha el muere En fin Todos esos poemas Que lo van acercando Cada vez más A una tierra En la que él dijo Que El momento Uno de los momentos Más felices de su vida Fue cuando volvió Por primera vez A Buenos Aires Bueno María Esther Nos ha recordado Una anécdota Y hemos entrado En el tema Vamos A Profesor Anderson Invert Usted A través de la obra De Jorge Luis Borges Está en tonación Que La anécdota De María Esther Y la Recuerdo De sus primeros poemas Descubre Usted La ve en la obra De Borges Si desde luego Este carácter argentino Para mí no hay ninguna duda De que Borges Es un escritor muy argentino Lo que ocurre Es que la definición De qué es argentinidad Es muy difícil de precisar Pero es muy argentino En primer lugar La patria Es Lo que uno elige Y él eligió Ser argentino Además del hecho natural De haber nacido en Argentina Pero además La patria Es también la lengua Que se habla Y la lengua Que él habla Es muy argentina Por otro lado Él es el argentino De Buenos Aires Y es natural Que un argentino De Buenos Aires Tenga un aire así Europeísta Cosmopolita De manera que Cuanto más Europea Y planetaria Fue la cultura De Borges Más argentino era Para mí es un falso problema El plantearse El problema De la argentinidad Hay algunos escritores Como Groussac Por ejemplo Que eran franceses Pero se hicieron argentinos Porque eligieron La lengua nuestra Y hay otros escritores Como Hudson Que probablemente Sentía mucho más La argentina Que Groussac Pero decidió Escribir en inglés Y por lo tanto Quedó fuera De nuestra literatura Pues Borges Me parece a mí Que es un caso curioso Tenía la cultura De un Groussac Tenía el amor A la argentina De Hudson Pero escribió En nuestra lengua Así que en él Se da Creo yo La suma De todas las condiciones Para ser un escritor Muy típico De nuestra nacionalidad Abelardo Gracias ¿Vos qué opinás? Vos cuentista Como Borges Es decir ¿Qué opinás Sobre este tema? Que es una de las Creo que Como Anderson Invert Creo que es un equívoco Pero de todas maneras Es un equívoco Que se discute mucho Entonces me gustaría Que lo terminara Los argentinos Vivimos sumergidos En equívocos Y cuestionándonos Siempre O cuestionándole siempre Al otro Su autenticidad Su argentinidad Creo que La rareza de Borges Nuestro país Es lo que lo define Como argentino Sábato dijo Hace mucho tiempo Que un europeo Es meramente un europeo Borges al ser Un europeísta Estaba ya definiéndose Como argentino Solo un argentino Puede ser europeísta Por supuesto Un hombre como Milló Que Otra cosa va a ser Que no Europeo En cambio Somos nosotros Los que Al aspirar A ser europeos Estamos definiendo Nuestra nacionalidad Y en Borges se advierte No solo en los temas Que sería lo de menos Sino Se advierte En la prosa De Borges Ese sentido De lo nacional Borges está hablando De Hofstorne Por ejemplo Dice Hofstorne Recién me fijo Y ese recién Que todo escritor Sabe que se debe utilizar Con participio pasado Ese me fijo Que no es observo O noto Sino que es casi Un barbarismo Es el modo coloquial Que tiene Borges De hablar De la literatura universal Ahí está la profunda Nacionalidad de Borges Su nombre es El lugar donde nace El lugar que elige Y sobre todo La lengua que utiliza Para escribir En Borges Que rumbe Lo coloquial Como señaló María Esther Aparece el voceo En poesía Porque ya había aparecido antes En prosa Por supuesto Y todo eso Y hasta Su elección Si fue de él De morir Fuera de nuestro país Es una elección Totalmente nacional Toda una generación Entera De argentinos Ha ido a morir Europa Y eso no lo hace Menos argentinos Ya lo repatriaremos Y daremos Los festejos convenientes Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Anoche En un curso De literatura argentina Se suscitó Entre los alumnos También el recuerdo De Borges Y una serie de temas Uno de los que más Interesó Y que fue más discutido La correspondencia Entre la popularidad De Borges Y la medida real De la lectura De sus obras Es decir En los últimos años Borges Concedió Una serie De entrevistas Más allá De su repudio Por lo menos Proclamado Hacia el periodismo Y casi Yo diría Que creó Un género nuevo Con sus entrevistas Es decir Puso también allí Su toque personal Hubo una serie De anécdotas De Borges Que recorrieron Prácticamente el mundo Todo esto Con su figura Tan peculiar Con su ceguera Etcétera Crearon una imagen Pública De Borges Mientras Sus libros Eran traducidos Había edición De obras completas Etcétera Pero Cabe interrogarse Si verdaderamente Toda la gente Que de alguna manera Supo de sus obras Que leyó Algún reportaje A la vez Leyó Sus obras Es decir Hasta qué punto Además sus obras Son difíciles Entre comillas Es decir Hasta qué punto son O Borges Fue un escritor Para escritores O fue un escritor De gran público Me gustaría que Anderson Invert Comenzara a responder Sobre este tema Si yo creo que Borges Muchas veces Habló sobre El desdoblamiento De su personalidad Había Un Borges De carne y hueso Y había un escritor Borges Del Borges De carne y hueso Salía el escritor Borges Y ahora Es evidente Que hay una desproporción Entre los destinos De estas dos personalidades No hay duda Que el hombre Se ha hecho Famoso Por sus anécdotas A costa a veces De La obra Personal De modo que Es un caso Interesantísimo Que es digno De estudio Algunos Estudiarán La repercusión Que el hombre Borges Ha tenido En la vida Nacional Y hay otros Como yo Por ejemplo Que se interesan Más bien En los valores Estéticos De su obra Ahora yo creo Que la obra De Borges Es fácil En el sentido Que está escrito Está escrita Con una prosa Diáfana Pero me parece Que la concepción Del mundo Que él tiene Es muy difícil Borges Es un genio Ahora yo creo Que este concepto De genio Que parecería Que es un concepto Romántico Sin embargo Benedetto Croce Lo ha estudiado En serio Él dice Que genio Es una organización Nerviosa Muy especial Que consiste En percibir El mundo En configurar La percepción En ciertas imágenes Muy personales En un dominio Total de la lengua En la capacidad De evocar El pasado A voluntad Bueno Todo esto Hace que Borges Sea un hombre Muy diferente De cualquier hombre Ordinario De manera que Cuando se dice Si la literatura De Borges Es fácil O difícil Yo diría Que eso depende De la afinidad Que el lector Tenga Con esa organización Nerviosa Del hombre Borges Él era Un genio Original Y nació así Nació de un modo Original Y yo creo Que los lectores Que tienen Una simpatía Para ese modo De ser de Borges Encontrarán Que su obra Es perfectamente Accesible Creo que no hay Ninguna dificultad técnica No es el caso De James Joyce Que si Ofrece ciertas Dificultades al lector Borges Borges no ofrece Ninguna dificultad Su literatura Es clarísima A condición De que el lector Pueda instalarse Dentro de Borges Mirar el mundo A través de los ojos De Borges Identificarse con Borges Así que es un escritor Claro Para mí No hay ninguna dificultad En la comprensión De su obra Pero insisto Es necesaria Una simpatía inicial Con su modo de ver Y ese modo de ver Es el de un idealista De un hombre Que cree Que la realidad Es incognoscible Y que todo El mundo Está englobado Dentro de la conciencia Y que esta conciencia Se expresa en imágenes Yo creo que una vez Que uno simpatiza Con esa especie De solipsismo De Borges La obra de él Es estimulante Y hasta Con valores pedagógicos Porque creo Que un joven Un adolescente Podría aprender filosofía Leyendo los cuentos De Borges Más que leyendo A Kant O a Schopenhauer O a Berkeley Bueno ¿Vos qué pensás Sobre este Borges Berkeley Que nos acaba De describir Anderson Invers Estoy totalmente De acuerdo Con Enrique Estoy totalmente De acuerdo Con Enrique Pero creo Que hay que diferenciar Un poco Del Borges prosista Y del Borges poeta El Borges prosista Es el que prácticamente Le ha dado fama Más allá De las fronteras De nuestra patria A tal punto Que yo me acuerdo Que ya En el año 58 Montale decía Que Borges Era uno Que podía Meter el cosmos En una caja De fósforos Es bien cierto Que prácticamente Todos los cuentos De Borges Parten De un sistema Filosófico Como bien Ha dicho Enrique Pero si nosotros Buscamos La parte poética No necesitamos De entrada Esa simpatía A la que Alude Enrique Anderson Necesitamos Simplemente Una predisposición Y si me permitiste Doy un ejemplo Borges Tiene un soneto Que se llama Espinosa En ese soneto Que se llama Espinosa Él plantea El problema De un hombre Que está solo En un gueto De un judío Que está abandonado Que inventa Todo un sistema Filosófico Pero que tiene Que ganarse La vida En medio De la soledad Y de la pobreza Y los primeros Cuatro versos Dice Las traslúcidas Manos del judío Labran en la penumbra Los cristales Y la tarde Que muere Es miedo Y frío Las tardes A las tardes Son iguales Ahí no se necesita Ninguna simpatía Para este Genio Borgeano Para introducirse Para darse cuenta De que lo que Nos está presentando Borges Es mucho más De lo que uno Podría decir En todo un tratado Y de una manera Muy simple Y con palabras Muy atendidas Y muy comprensibles Como dijo Enrique Aquí no se necesita Una predisposición natural Aquí ya Uno entra directamente En Spinoza Que es lo que A Borges le interesa Es decir Pienso Que el lector Poco familiarizado Con Borges Porque no nos engañemos Borges Es un autor De minorías El 98% De la gente Que lo paraba En la calle Y decía Yo creo que usted Gane el premio Nobel No lo había leído Eso Eso es Absolutamente Cierto Pero yo creo Que la mejor manera De entrar en Borges Es entrar por la poesía Pero perdóname No sé si es una contradicción Lo que percibo En lo que vos decís Es un escritor Es un escritor de minorías Pero para que dejara De ser un escritor De minorías La gran mayoría De Borges La gran mayoría De lectores Que podrían entrar En Borges Podrían entrar Por la poesía Que es la manera Más Digamos Concreta De poder entrar En Borges Y después Y después recién Ir a la prosa Es decir Sí Es un autor De minorías Pero podría llegar A hacerlo Para mayorías Si esas mayorías Entraran por la poesía Es decir Que vos Categorizás Es decir Que en cuanto a esto De la dificultad De lectura Te parece que La poesía De Borges Es mucho más accesible Es más clara Es más accesible Y es más clara Que sus cuentos Por ejemplo Vos qué opinás Abelardo Del todo no estoy De acuerdo Casi no estoy de acuerdo Con nada Pese a que fundamentalmente Creo que nos vamos a entender Sí Sacamos de la cuestión El hecho de que En nuestro país Hay una cantidad Bastante grande De analfabetos De semianalfabetos De gente que no tiene acceso A la lectura en general Perdóname Hay una clase peor Claro Los semicultos Culturosos Exactamente Espérate un poquito Si sacamos de lado eso Entonces recién Podemos entrar En el lector de Borges Y ahí empieza el análisis Que yo creo correcto De este María Ester Si ponemos Esto que yo agregué Yo diría que Todos los escritores argentinos Son autores Para minorías Porque hay un Vasto Territorio humano Y de la realidad Que no lee Porque no puede leer Ahora En la clase que lee Y ahí empieza a tener razón María Ester Hay una Superstición Acerca de la dificultad De Borges Que no existe En la lectura de Borges Y creo que ella tiene razón Respecto de Anderson Que no se necesita Una predisposición Especial Para leer a Borges No más Especial Que la que se necesita Para leer a cualquier escritor La afinidad De un lector Con un escritor Siempre parte De una aceptación Del mundo Del escritor Que es La misma para Borges Que para Malcom Lowry Para Roberto Hart Para cualquier gran escritor Para Malachal Para decir que hay Borges perfectamente Entendible por aquel Que se siente unido A Borges En lo que no sé Si estoy del todo de acuerdo Con María Ester Es en el hecho De que la poesía Sea necesariamente Más accesible Que la prosa de Borges Yo creo que hay cuentos De Borges Como El Sur Por ejemplo Probablemente su mejor cuento Que son De una nitidez abrumadora Y que No exigen Esa segunda lectura Que a veces Borges pedía De su propio cuento Para que se lo entendiera bien Sino que Leídos a la letra Tal como están Son perfectos Orbes literarios Que no necesitan Ningún tipo De aclaración posterior Porque Lo que sí creo En este caso Es que para acercarse A la poesía en general No solo a la poesía de Borges Tenés que tener Un tipo De temperamento Que probablemente El lector común De nuestro tiempo Hoy no tenga Por eso se lee Tan poca poesía En general Pero probablemente En el plano ya pedagógico Tal vez La prosa de Borges Sea accesible Me refiero a la prosa de ficción No ciertos ensayos No ciertos Incluso Textos literarios de Borges Que son Difíciles formalmente Y en lo que sí No estoy de acuerdo Que se pueda aprender Y Borges tampoco Estaría de acuerdo Y me lo imagino Sonriendo Con una especie de Sonrisa Angelical Y ladina No puedo estar de acuerdo De ninguna manera Con Anderson Inver En que uno Prenda más filosofía Leyendo los cuentos De Borges Que leyendo A Kant A Hegel O a Berkeley Sobre todo Porque Borges Mismo ha dicho Que él Toma las teorías Filosóficas Menosamente Por su contenido estético No le interesaban Para nada Las teorías filosóficas A ver Vamos a dejar Que el derecho A réplicar Sí, claro No, yo creo En primer lugar Que Castillo Cuando dice Cuando dice Que el sur Es un cuento Que no tiene dificultades Me parece Que es un cuento Que tiene una estructura Ambigua Se pueden leer Dos o tres Con desenlaces Que dependen De la epistemología Del lector Según que el lector Crea realmente Que la inteligencia Es capaz de conocer La realidad O que crea Que la realidad Es un sueño De manera que Pasa en todo texto literario No El Quijote Tiene dos lecturas Todo libro Tiene por lo menos Dos lecturas Todo gran libro Por ejemplo Un libro escrito Por un escritor De formación marxista Por ejemplo Tiene cierta actitud Ante la realidad Que es muy fácil De comprender Puesto que el marxista Cree que la inteligencia Es capaz de conocer La verdad Pero en cambio En el caso de Borges Que es un hombre Que cree que la realidad No existe Sino como sueño Yo diría Que la literatura De él Es muy difícil A menos que uno Tenga simpatía Y la prueba está En los equívocos De los críticos Ante Borges Yo he observado Sobre todo Cuando él fue Perdón Pero usted cree Que por ejemplo El poema 20 De Neruda O la canción Desesperado Machu Picchu Tienen una sola lectura Y estamos hablando De Neruda Que era un autor marxista Bueno Eso me parece Una efusión Como diría Borges Creo que no Que no es cierto No, yo diría Que Neruda Es un escritor Mucho más fácil De comprender Que Borges Borges es mucho Más complicado Ahora Es mucho más profundo Además Yo creo que La literatura de Borges Es una literatura Que tiene unas dimensiones Que se ocultan Pero no estamos hablando Por eso estamos hablando De que todo gran libro Y todo gran texto literario Tiene por lo menos Dos lecturas Era nada más que ese El planteo Vamos a volver a Borges Antes de la lectura sola O la doble lectura Porque María Esther Quería decir algo Al respecto Yo quería decir Solamente una cosa Creo sí Que Borges Es un escritor No de una ni de dos Sino de varias lecturas Y que me parece Que el único cuento Que podría ser un cuento De una lectura y media Por decirlo así Sería Emma Zunz Es un cuento muy lineal Y que solamente En el final Este Cuando él dice Que los hechos Eran los hechos Y que las circunstancias Y el tiempo Eran diferentes Es que el lector Queda un poco atónito Y que Borges Le da la llave Para abrir La puerta De otro mundo Eso es lo que quería decir Porque me parece Que no tenemos Yo creo en el lector Inocente En el lector Que creía Borges En el lector Edónico En el lector Que lee para divertirse Para ese lector Borges es accesible No tiene ninguna dificultad Ese es el mismo lector Que va a leer A Cervantes Ese es el mismo lector Que va a leer Candoroso Homero Candorosamente Homero Ese es el mismo lector Que veía con Candor La sobra de Shakespeare La literatura No está puesta Por encima de los hombres Está hecha por hombres Para hombres No hay más que escritores Para escritores Los hombres no son iguales Hay hombres que son Más complejos Hay hombres que son Simples y mediocres Hay hombres que son geniales Borges era genial Y muchas de las personas Que leen sus obras Son mediocres Y el mediocre No puede nunca Comprender la medida No estoy de acuerdo Edgar Poe decía Que para comprender Una gran obra literaria Uno tiene que ponerse En un nivel de comprensión Que es por lo menos Idéntico Al del autor Que lo escribe Lo que diferencia A un gran escritor De un gran lector Es simplemente Que el gran lector No tiene capacidad Para hacer la obra Pero sí para comprenderla Si no nadie tendría Derecho a leer A Homero No, no siempre Hay lectores Que no pueden comprender Una obra No pueden penetrar Perdón Lamentablemente Cuando esto se estaba Poniendo más caldeado Tenemos que concluir Ahora vamos a ver Una entrevista Que hace justamente Un año Un periodista Horacio Raúl Burzaco Le hizo a Borges En ATC Gracias A ustedes Anderson Inver A Belardo Castillo Y María Esther Vázquez Y María Esther Vázquez Gracias. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido. Si para todo hay término y hay taza, y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilatan por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano, la encrucijada te parece abierta, y la vigila un cuadrifrón tejano. Hay, entre todas tus memorias, una que se ha perdido irreparablemente, no te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz, a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Creo, en el alba, oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado, espacio y tiempo y borges que me dejan. Son lo que me ha querido y olvidado. 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 Son lo que me ha querido y olvidado.